¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¿Estás creando? ¿Y por qué tú no vas a limitar, chico? Si no te vas a ir por detrás, te vas a ir por detrás. ¡Den de más catalán! ¡Den de más's! 計 1… ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Yes, vamos ya! ¡Listo! 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1.